Vamos a ver la diferencia entre influir, manipular y persuadir, que fue una pregunta que me hicieron aquí en Autoestima Ninja. Es muy importante saber esto. Es muy importante para las relaciones personales. ¿Me están influyendo? ¿Me están persuadiendo? ¿Me quieren manipular? Vamos a ver. Según la Real Academia Española, influir es ejercer predominio o fuerza moral, una influencia, la que hace mamá sobre el hijo, solamente por ser mamá. Persuadir. Persuadir significa inducir, mover, obligar a alguien con razones, es decir, con argumentos, a creer o hacer algo. Persuadir, estoy ya haciendo fuerza, como dice aquí. Estoy tratando de que vos, por medio de lo que yo te diga, no, pero tenés que creer esto, ¿no? Pero no de esa forma, ¿no? Sino un poco más hábil. Y manipular, manipular, atención aquí, consiste en intervenir con medios hábiles y a veces arteros, ¿sí? O sea, malintencionados o astutos, con astucia. La astucia no es generalmente muy bien intencionada. Intervenir en política, en el mercado o en la información, etcétera, ¿sí? Se puede ver mucho también en el ámbito laboral, en la pareja. Para distorsionar la verdad o la justicia. O sea, que yo manipulo información, datos, fotografías, correos, mensajes, modifico algo de forma malintencionada para que el otro crea algo que no es, para cambiar el sentido de la verdad, de lo que es verdad o no, de la justicia. Y todo esto, ¿para qué? Al servicio de mis intereses. ¿Ah? De intereses particulares, dice la Real Academia Española. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos influir, persuadir y manipular. Vamos a ver. La influencia, a diferencia de la persuasión, ¿sí? No siempre es intencionada. No es que yo estoy influyendo para, porque tengo una intención. No siempre es intencionada, ni requiere de una comunicación verbal por parte de la gente influyente. Es decir, yo para influirte a vos, no necesito decirte nada. O sea, por ejemplo, yo puedo influir de manera positiva a mi hijo sin decirle absolutamente nada. Solamente porque mi hijo ve el ejemplo de su padre. O, por ejemplo, Carlitos y Camila, que están en la esquina todo el día tomando vino, seguramente no son buena influencia para mi hijo. ¿Ok? En este sentido, se puede influir en los demás sirviendo como modelo de conducta, lo que acabo de decir. Esa es la influencia. Porque, a diferencia de la persuasión, no es intencionada, no tengo una intención. Simplemente sucede. Sirve como modelo de conducta sin tener intención de hacerlo y sin que medie comunicación intencionada entre las partes. Es decir, no es necesario hablar. Simplemente la influencia sucede por un modelo de conducta, ¿no? Conducta puede ser comunicacional, puede ser emocional, puede ser sexual, puede ser lo que fuese. Es una influencia. Ok. La persuasión, por el contrario, sí, estábamos viendo influencia, persuasión, manipulación. La persuasión, por el contrario, alberga una intencionalidad. Acá es donde empieza a torcer la cola al chancho. Primera diferencia, la influencia no tiene una intención y no tiene una comunicación. No es que yo te digo algo. Y la persuasión, sí. En la persuasión hay una intención y hay argumentación. Alberga una intencionalidad por parte de la persona que emite el mensaje. Es un acto argumentativo que posee una intención clara. Es decir, yo necesito argumentarte a favor o en contra de algo para que vos pienses, hagas o creas algo distinto a lo que ya pensás, crees o haces. Si yo voy al psicólogo, el psicólogo me persuade. Si yo veo, escucho a un candidato, el candidato político me persuade, ¿no? Cada uno me persuade para que lo votes a él. Es un acto argumentativo que posee una intención clara. Además de la de comunicar, lo que quiere es convencer de la validez de la opinión que se dice. Es decir, la persona que persuade necesita convencer al otro de que mi opinión es válida. Por ejemplo, si vas a ver un médico y el médico te puede decir, mirá, vos tendrías que dejar de consumir harinas. Y vos le decís, no, pero ¿por qué? A mí me gusta la chipa y me gusta la torta frita. Y te dice, no, porque si usted sigue consumiendo harina va a pasar esto, 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 por esto, por esto, por esto, porque los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los glóbulos violetas, no sé. Pero te persuade, te genera, te da argumentos sólidos y lo que hace es convencerte de su validez, de la opinión, ¿ok? Con una intencionalidad clara para que vos cambies algo. En este caso, dejes de comer harina y pienses que la harina es saludable, ¿ok? Ok, bien. Aparte de autoestima ninja, aprendés nutrición. Entonces, la persuasión, por lo tanto, es un tipo de influencia que para ser tal, o sea, para ser influyente, requiere de un proceso comunicativo intencionado entre un emisor y un receptor. O sea, no existe persuasión si no hay dos personas hablando. Y cuando digo dos personas hablando, puede ser una persona leyendo un libro. El autor, a través de las páginas de ese libro, me está persuadiendo, ¿ok? Y hay una intención, por supuesto, hay una intención de que yo aprenda algo en ese caso. Mientras que la influencia produce cambios tanto intencionales como no intencionales. La influencia puede generar cambios no intencionales, ¿sí? Ok, entonces, teníamos influencia, teníamos persuasión. A ver esto, dice. Podríamos decir que a través de la influencia llegamos a la persuasión. ¿Sí? O sea, yo no puedo persuadir a alguien si ni siquiera tengo influencia, olvídate. Necesito ser una persona influyente, influir en esa persona, y luego paso a la parte de la persuasión. Es decir, argumentación con una intención. Y hay comunicación. ¿Ok? La persuasión es el acto final. Es lo que se persigue cuando tratás de influir a alguien en algo. Cool. Very good. Ahora vamos a ver qué pasa con la persuasión versus la manipulación. O sea, hasta aquí tenemos que la influencia y la persuasión son actos éticos, morales, honorables. ¿Sí? Quizás, quizás alguna persona me puede llegar a mí a persuadir de algo no ético. Atención ahí. ¿Verdad? Me puede argumentar y querer decir que, no sé, que haga tal cosa y eso no es muy bueno para mí o para todos. Pero el acto persuasivo en sí no es poco ético para nada. ¿Sí? No deja de ser ético por el solo hecho de estar persuadiendo. ¿Sí? Quiero que te quede claro eso. Es como decir, a ver, cortar con un cuchillo no es malo. No es falta de ética. No está mal. No está rechazado socialmente. Depende de qué estés cortando. Si estás cortando una naranja, está todo bien. Si estás cortando, no sé, otra cosa. Si estás cortando otro ser humano, por ahí no está tan bien. ¿Ok? A eso voy yo. El acto de persuasión en sí no tiene nada malo. Ok. Persuasión versus manipulación. Los manipuladores buscan persuadir a las personas para que traspasen sus límites. Punto número one. Punto número one de la manipulación. Buscan que traspasen sus límites. ¿Sí? Por ejemplo, es probable que sientas que hiciste algo que no hubieses hecho antes. Que no te hubieses animado a menos que alguien te haya manipulado para ello. ¿Sí? O viceversa. Porque acá no somos todos angelitos. ¿Ok? Una de las cosas que me gusta de los últimos videos que hice es que dejé bien en claro que nosotros no somos víctimas de nadie. ¿Sí? Acá nadie tiene que yo sepa a Oriola ni alitas en la espalda. Así que nosotros, bien que tenemos nuestras maldades en nuestro corazón. Eso de que hay malos afuera y acá somos todos buenos, eso es mentira. Eso es mentira. Siempre fue una mentira y siempre fue una mentira, de hecho, que se utilizó para manipular a las masas. Eso no existe. El bien y el mal es una delgada línea en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Pero bueno, como yo sé que los que están escuchando este audio, este video, nunca jamás mintieron, ni manipularon, ni dijeron algo que no sentían, ni tampoco hicieron algo solamente para beneficio propio. Así que vamos a seguir. Yo estaba hablando recién de otros de los que no escuchan estos audios. Bien. Los manipuladores buscan persuadir a las personas para que traspasen sus propios límites. Les porfían hasta que acceden. Con insinuaciones, manipulan las circunstancias para salirse con la suya. Porfiar es discutir. ¿Sí? Discutir, ponerte obstinado, ponerte intenso. ¿Sí? Y mantenerte firme en esa posición tuya e insistir hasta que lo logres. ¿Sí? Entonces, los manipuladores buscan persuadir a las personas para que traspasen sus límites. Les porfían hasta que acceden. ¿Sí? Insisten. Con insinuaciones, manipulan las circunstancias para salirse con la suya. ¿Ok? Ahí empezamos. Insinuaciones. Manipulan circunstancias. Seducen a otros para que lleven sus cargas. Atención con eso. Me encanta. Me encanta el manipulador. Si pudiste leer algún libro de manipulación, te lo recomiendo mucho. Yo he leído algunos. No para manipular, porque la verdad que no me interesa. Pero es muy bueno ver cuando alguien te quiere manipular. Es hermoso porque lo ves así tipo en la Matrix y vos decís, ¡ay, qué tierno! Me quiere manipular. Seducen a otros para que lleven sus cargas. O sea, de repente ahora tu vida es mi culpa. ¿No? Esto me recuerda a lo que me pasó en el último video que se llamaba el fin del narcisista. Y hay personas que de repente ahora yo era el malo. En el video anterior era el bueno, después era el malo. Cuando yo no accedí a reforzar su posición de víctima, ahora yo soy una persona mala. Porque yo te digo a vos que vos sos responsable de tu vida y no tenés que estar esperando que los demás cambien. ¡Qué interesante! Entonces, de repente ahora yo tengo la culpa de cómo vos te sentís. ¿Sí? Y no solo eso, sino que también me dijeron que estaba maltratando a las víctimas de los maltratadores. Lo estaba revictimizando, ¿no? Ahora resulta que la carga que esa persona tiene me la tira a mí. Ahora es culpa mía. Mirá que interesante. ¡Qué bueno lo que hace el manipulador! ¡Me encanta! ¿No? Lamentablemente las víctimas de personas manipuladoras se vuelven manipuladoras. ¡Chan! ¿Qué dijiste, Marcos? Quiere decir que si yo conviví con un alcohólico, un adicto, un manipulador, un psicópata, un sociópata, ¿me convierto en un manipulador? Es muy probable. Es muy probable que te conviertas en un controlador. Que estés todo el tiempo pendiente de lo que el otro hace, dice, a ver si le gusta o no lo que vos estás haciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Te acostumbraste a esa dinámica? ¿Te acostumbraste a esa dinámica? No me quiero meter en esto porque voy a hacer un paréntesis muy largo y me voy a ir del tema del video del audio. A ver. Seducen a otros para que lleven sus cargas, ¿sí? Si vos ves que alguien te quiere tirar la basura en tus hombros, no, no, no. Tus responsabilidades, tus decisiones son responsabilidades tuyas, no son mías. Las circunstancias que generaron tus acciones son tu responsabilidad, ¿sí? No son mías. Utilizan mensajes cargados de culpa. Meterte culpa, ¿no? Bueno, justamente lo que me quisieron hacer a mí, ¿no? Ahora vos tenés la culpa de cómo yo me siento. No, no tengo la culpa de eso. Lamentablemente, no. La persuasión y la manipulación son métodos para convencer a las personas de hacer algo por ti o cambiar su pensamiento para coincidir con el tuyo. Ah, tenés que pensar igual que los demás porque si no eso es una mierda. La persuasión y la manipulación son métodos para convencer a las personas de hacer algo por ti o cambiar su pensamiento para coincidir con el tuyo, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, por ejemplo, que yo puse con el médico, el médico puede tener la opción de persuadir o no, ¿sí? El médico te puede decir, o no sé, el nutricionista te dice, mire, usted no debería comer tal cosa o usted debería empezar a comer tal otra, debería tomar más naranjas, jugo de naranja. Y vos le podés decir, no, pero mira, a mí no me gusta o qué sé yo. Entonces, te argumenta a favor, ¿sí? Está persuadiéndote, ¿se entiende? ¿Se entiende? Con una intención positiva, por supuesto. Pero también tenemos al negativo, tenemos al negativo, por eso dice convencer a las personas de hacer algo por ti o cambiar su pensamiento para coincidir con el tuyo. Va a haber personas que quieren que hagas algo por ellas. Va a haber personas, cuando no deberías, no, por supuesto. Va a haber personas que quieren que pienses exactamente igual y si no, sos el demonio. Sin embargo, siguen estilos muy diferentes. La persuasión y la manipulación siguen estilos diferentes. La persuasión lo hace presentando datos bajo una luz positiva y mostrando cómo benefician al usuario. O sea, persuadir generalmente está bueno. Generalmente. Salvo, como dije antes, que sea oscuro el objetivo. Que yo te quiera persuadir para que, no sé. No quiero poner ejemplos. A ver, para que hagas algo que a vos te va a beneficiar, pero a mí me va a beneficiar el triple, por ejemplo. Más o menos. No quiero poner muchos ejemplos. Presentando, ¿qué? Datos. Presentando información. Hablando en forma positiva. Diciéndote que vamos a ganar vos, que voy a ganar yo. Eso es persuadir. ¿Ok? Por ejemplo, suscribite a este canal de YouTube o de iVoox o de Spotify o de Apple Podcast o de Google Podcast o donde lo estés escuchando. Suscribite porque vas a poder escuchar los audios ni bien salen y vas a tener información fresca todo el tiempo de autoestima ninja. Yo te estoy dando datos, te estoy dando información. Vas a saber que realmente esto te va a hacer bien. Bien, entonces eso es persuasión. ¿Ok? Suscribite. Manipulación. La manipulación lo hace omitiendo información. Jugando con las emociones y generalmente convenciendo de forma poco ética a alguien. Es decir, es como que si yo no sé, yo ahora tengo 1500 suscriptores en YouTube. Entonces digo, no, mira, tengo 50.000 suscriptores. Mentira. Supongamos que hay forma de que yo cambie ese numerito. Eso es manipular. Estoy cambiando la información o estoy, qué sé yo. Tergiversando, ¿no? Tergiversando datos, tergiversando dichos, ¿no? Tergiversar es modificar de alguna forma el significado, ¿no? De forma generalmente malintencionada, obvio. Convenciendo de forma poco ética a alguien. Es decir, que la manipulación siempre va a ser poco ética. Obvio. Si estás cambiando datos, estás cambiando información, estás tergiversando, estás haciendo fuerza, a través de la fuerza estás obligando a alguien a pensar o sentir o decir algo o hacer algo, obviamente no es muy ético que digamos, ¿no? Bueno, dice John Ruskin, dice, el que tiene la verdad en el corazón no debe temer jamás que a su lengua le falte fuerza de persuasión. Ahora, a ver, aunque las personas persuaden y manipulan para poder obtener de otros lo que quieren, La persuasión es más honesta. Cuando persuades a alguien, simplemente estás presentando tu producto, servicio o argumento bajo la mejor luz posible. No necesitas mentir, omitir detalles o intimidar a la otra persona. En lugar de eso, la persuasión es veraz. Los datos presentados son reales. La persuasión es darle a las personas información que previamente no tenían de una manera lógica y clara para poder convencerlas mediante la información en lugar de manipularlas. Fíjate que dice, no necesitas mentir, omitir detalles o intimidar a la otra persona. Todos datos que la manipulación sí hace. La persuasión, para que no se confunda con la manipulación, porque a veces la línea es muy delgada, ¿no? Debe de regirse por principios éticos. Refiriéndose a los medios de comunicación y publicidad, Baker y Markinson hablan de la persuasión ética y dicen que, para que la persuasión sea ética, deben cumplirse cinco principios. La veracidad del mensaje, o sea, decir la verdad. La autenticidad del que busca persuadir, es decir, ser genuino, actuar en armonía con lo que uno cree. Respetar a los receptores, que sean tratados como fines, sino como medios. Evitar usarlos para lograr algo, como objetos. Uso justo del atractivo del mensaje persuasivo. O sea, evitar solo hablar de los aspectos positivos de la propuesta. Si no, ahí entraríamos en manipulación. No sé si te estás dando cuenta, está bastante bueno eso. Si yo solamente te hablo de lo bueno, y no te hablo de lo malo, no te doy todo el panorama general, básicamente te estoy manipulando. ¿Por qué? Porque estoy ocultando información. Entonces estoy tergiversando los hechos. Y responsabilidad social. Es necesario tener consideración los efectos de la comunicación persuasiva en la comunidad y en la sociedad como un todo. En resumen, para que la persuasión sea ética, debe respetar la dignidad del receptor. Que el receptor pueda hacer una elección voluntaria, informada, racional y reflexiva. ¿Ok? ¿Por qué yo te digo que puede haber persuasión no ética? Porque en la vida somos humanos. Y va a haber personas que van a persuadir. ¿Sí? Por eso la línea es muy delgada. Pero en realidad están manipulando. ¿Sí? Es muy, muy, muy delgada. ¿Sí? Acá me voy a contradecir a mí mismo. Si la persuasión... Me encanta contradecirme a mí mismo porque yo también aprendo. Y no tengo problema en decirlo. La persuasión cuando pasa a la línea de manipulación es cuando deja de ser ética. ¿Sí? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, ocultándote a informaciones, solamente te estoy diciendo lo bonito que soy. ¿Sí? Por ejemplo, no te diría, no sé, agarraría, editaría esa parte del audio y pondría esa parte en la que dije algo que no es muy, muy, muy preciso. Entonces lo saco, ¿no? Porque Marcos nunca se equivoca. Porque sabe todo. No. No me importa. Entonces, persuasión. Siempre es ética. Si no, no es persuasión. Es manipulación. Si no tenemos veracidad en el mensaje. Si no tenemos autenticidad del que busca persuadir. Es decir, si yo no estoy siendo genuino conmigo. Si no estoy en paz conmigo. Si no respeto al otro y no evito usarlo. O sea, que simplemente lo quiero persuadir de algo solamente para llegar a un objetivo. Si no exagero el atractivo del mensaje. Si no hago eso, entonces estoy en persuasión. Si lo hago. Si altero cualquiera de estos factores, entonces estoy en manipulación. Bueno, acá se resume diciendo. La manipulación es la variante oscura del proceso persuasivo. Muy bueno. Muy bueno. Si la persuasión es un intento de cambiar voluntades de forma ética, atención, la manipulación es lograr que las personas hagan lo que quieren a través de maneras sutiles que faltan a la verdad. Así que donde alguien más persuade a otra persona dándole hechos, un manipulador puede inventar o implicar datos. Lo mismo que dijimos recién. Sí, igual si queda duda me deja su comentario. A los manipuladores no les importa cómo obtengan sus resultados mientras los tengan. Lo que significa que están menos preocupados con los datos y la integridad de su proceso. Les importa tres bledos, si es ético o no es ético. Ellos lo que quieren es lograr el objetivo. Ojo que nosotros no tenemos alitas en la espalda. Así pues, y visto lo anterior, podríamos decir que la manipulación es la variante oscura del proceso persuasivo. Persuasión y manipulación comparten el mismo campo de juego, aquel donde se tratan cuestiones sobre las que no es fácil llegar a acuerdos universales. Y el tipo de auditorio al que se dirigen, el de la gente común. Se distinguen, sin embargo, en que en la manipulación la intención del emisor del mensaje no es manifiesta. ¿Sí? En la manipulación, atención, te lo repito, la intención no es manifiesta, o sea, no está sobre la mesa, no está clara. El manipulador justamente manipula. Cuando el principio de sinceridad no existe, se da la manipulación. Que equivale a un intento de convencer al otro con argumentos engañosos, insinceros, no sinceros, de una tesis que también lo es. O sea, la tesis, o sea, lo que te quiero convencer, tampoco es sincero. Un capo, el tipo es re simpático, esa gente genial con la que nosotros nos juntamos. Bueno, resumiendo. Resumiendo, la influencia es algo que se ejerce sobre los demás y con la que podemos hacer que varíe su punto de vista. La influencia sería un ingrediente más en el cóctel de información que tiene cada persona a la hora de tomar una decisión. ¿Sí? O sea, en todo el cóctel yo tengo, entre tantas opciones, tengo influencias de alguien. O más de alguien, o más de uno. Puede estar influida por varias personas, ahí lo dijo, o ideas y algunas pesarán más que otras. Quien toma la decisión es la propia persona teniendo en cuenta todas las influencias. ¡Pam! Bueno, fundamental, en la influencia el que toma la decisión soy yo. ¿Sí? El que toma la influencia, la decisión es el influido. No es que alguien me manipuló ni me persuadió. Yo tomo directamente la decisión. La persuasión, que es el fin que perseguimos cuando estamos influenciando a alguien, obvio. La persuasión significa ir más allá, darle argumentos, darle razones para que cambie su manera de pensar y al final haga lo que nosotros queremos que haga. ¿No? Acordate de los principios éticos de la persuasión. ¿No? Este ganar, ganar. Y finalmente la manipulación es el uso de cualquier estrategia no muy clara, no muy blanca, o arma para conseguir que alguien piense o haga lo que nosotros queremos. Cualquier astucia. En la manipulación todo es válido. En la persuasión, no. La delgada línea que separa la manipulación del máximo poder de influencia suele confundirse, pero sigue estando ahí. Hacer la debida diferenciación entre influenciar y manipular nos ayudará a ejercer el liderazgo de una manera responsable. Hablamos de liderazgo personal, no estoy hablando de management. Estamos hablando de gestionar bien nuestras emociones, nuestra conducta, nuestras relaciones personales. Ser persona o un profesional influyente puede traer excelentes resultados en la vida. O sea, está bueno ser influyente. Está bueno ser influyente como papá, como amigo, como hermano, como profesional. Está bueno ser un manipulador trae tan solo resultados a corto plazo, el tiempo suficiente para que las personas no quieran estar contigo. Contigo. Muy bueno. El texto leído y comentado fue de Sherry Baker y David Martinson, que escribieron Journal of Mass Media Ethics, página 148, 175, año 2001. Muy, 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 muy bueno. Si tenés algún comentario, me lo dejas, ¿sí? Porfis. O alguna aclaración, o si querés alguna situación particular donde manipulaste o mentiste o te manipularon. Si te animás a sacarte las alitas de la espalda y decir, mirá, yo en esto me comporté mal. Nadie te va a decir nada. Bienvenido sea. Somos todos humanos. Y suscríbete así te llegan los nuevos, ¿sí? No sé dónde lo estás escuchando. Si estás escuchando un podcast en audio o en YouTube, suscríbete. Dale a suscribir o a seguir. Así cuando su otro episodio te avisa, ¿sí? Te avisa, te dice, tin, 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 autoestima ninja. Acaba de hablar. Así que bienvenido sea. Gracias por estar. Acordate, tenés la comunidad de autoestima también, de autoestima ninja, en Facebook y en WhatsApp. Tenemos el clan de autoestima ninja donde estamos trabajando para ser mejores ninjizus. Y nada, prontito se viene el webinar así que ya nos vamos a estar viendo. Nada más. Chau chau.